¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fire Emblem Awakening! Soy hoy... A base de cajas. ¡Uy! ¡Cuartel! Siempre tengo que encontrarme alguno de estos. Me gusta leerlos. Cordelia con Miguel hablando. Y ahora... individuales. Sumia. Que gana experiencia. Miguel que aumenta habilidad y velocidad. Yo mismo consigo 26 de experiencia. Y está... ¡Consigue 15! El especial porque él es el que hoy vamos a usar. Vamos a seleccionar el inventario. Fuera de cámara compré unas cajitas. Para usarlas aquí. Ahí vamos, en Villa Sur. Quitamos Sully... No... Sully, Adri, Celisa y colocamos a Stahl. Recuerden cuál es el plan desde siempre. Recuerden cuál es el plan desde siempre. Y... Cerca está el ataque por si puedo ayudarles. Nunca esperen buenas ayudas a veces. ¿Qué hace aquí, Lonzu? ¿Qué hace aquí, Lonzu? Tendría que pensar las cosas antes. Tendría que pensar las cosas antes. Bien, va por Stahl. ¡Oh! ¡Gracias, Cordelia! El problema de la defensa es... Que el ataque no sucede. Lo esquino aquí. Sobre todo, teniendo en cuenta el error que ha sido... Conseguimos... El primer buen resultado para Stahl. Nivel 4. ¡Mira cómo mejoro! ¡Mira cómo mejoro! Y ahora bastón... Muy bien. ¡Papón! ¡Stahl! Y claro, esta que me acierta. A ver, Lonzu aquí... Diablos, no. Me he equivocado. En la posición. ¡Au! ¡Uy! ¡Me libero del daño! ¡Uy! ¡No! 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 Perfecto, de Cordelia. Y ya, tenemos a Cordelia... Y ya tenemos a Cordelia... Tres avanzados. Espaldes... El bastón en Stahl otra vez. Más daño haría. Pegarle con el palo asesino. Más vale la pena aquí. Palito. Jefazo, y los jefazos siempre han traído problemas. Muy bien. Mi gran error ha sido traer malos. No sé por qué a veces se me ocurren las cosas que hago. Me quedo sin espadas. Bastonazo a Stahl. Día que se ha recuperado. Y ahora un palo asesino. Que gracias a Cordelia sirve de mucho. 67 puntos y una espadita. Que lo suba ya por arriba. Quita sea. Venga. Que mole el palo. No sé por qué ni siquiera me traje a Alonso. Cometí una estupidez. Mejora dominio de armas. No menos para Stahl. Vosotros ya sabéis. Cómo me gustan las cosas. Positivas. Perfecto palo. Y Stahl al 6. Ya. Muy bien. Superamos la fase. Y el área estará segura. Otra temporada. Otra temporada. Yo lo primero que haría es ir aquí. Para quitar la mercadería. Y vamos a comprarle al Stahl. Stahl. Una lanza de hierro. Y una vez ya tenemos aquí. Vamos a seleccionar el inventario. La caja de onda. Vamos a depositar en el carro esto. Voy a coger esta lanza de hierro. Que puede irnos bien. Yo que no sé. Yo no sé. Vamos a ello. Uno tiene ideas. Y las ideas las tiene. Pero esta vez. Fuera. Todos. Menos Stahl y Cordelia. Que no volvamos a cometer el error estúpido. Resurrectos de nivel 5. 3. Bueno. 3. 5. Y el fuerte es 8. Es al 8. Bueno. Lo primero es empezar con Byte aquí. Se nota que los jinetes tienen bastante clase. Y el fuerte es un golpe. Curo a Stahl con Cordelia. Perfecto. Golpe Tazo. Igual que los tazos Los juegos de tazos No sé si algunos Sabréis como son Mis amigos dicen que soy un miedo Vale, vamos a ello Toma Resurrecto fundido Hay otra jabalina para Tal Que manía la jabalina Ni que fueran los olímpicos De este año Que no hay De un golpe Y está al 7 Ya Sí, voy progresando Uy, el boss está al lado ¿Dónde te...? Bruce Spring Sí Tú estás muerto El boss no Pastor Me estoy abusando bastante Más que house Más que house Dios, gracias Miras Guau Saco el sacobronja del carro Son mis ideales Yo los tengo Así que Ahora ya voy Con ellos Perfecto Tal lo tiene claro Va a ganar Mejora de armas Espera 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 Vale Vale Vamos a darle a este Está al nivel 8 Miras como mejor Lo vemos Lo voy a aprovechar Lo voy a aprovechar en este caso Y no voy a usar a Cordelia En un rato Voy a usar al Mike Al maestro Nivel 3 ¿Qué más ya tiene? Y este último está claro que es para Stahl Voy a usar Palo Asesino porque tengo la sensación de que va a haber un crítico Pues no, mis sensaciones de la Cordelia Muy bien Le toca ahora Stahl Pegar el palo Vamos a esta parte Somar Matado Rematado Y asado Oh yeah Oh yeah Guardamos Otra vez Y vamos a ahorrarnos la caja de hienda Vamos a intentarlo al menos En el paso fronterizo Uy, tenemos conversaciones de Cordelia Y alguien indebido Stahl De relación 1 Es lo que pasa Vamos a ver el mapa primero Estamos ante un montón de resurrectos De 11 13 13 Y por abajo está el jefe del nivel 16 13 13 Hay un wyvern Necesitamos Alguien O volver al mapa Alguien Le vale más comprar una caja de hienda Vale, compramos Caja de hienda Hablaremos con las mercaderes A la que le compraré una de fuego Para Miriel Que va para el próximo capítulo Y ahora el inventario de Stahl Que va para el caja de hienda No Ese fue al caja Perdón Ahora quitamos a todos menos a Baikistal A ver Todos los resurrectos están en esta área Tienen nivel altillo Inferior al nuestro Pero tienen nivel altillo Y además hay agarradores Bueno Zombies y liches Debería haber un lich Ah, aquí hay un lich Muy bien Baikon Cordelia Otra vez Y esta vez Vamos a impedir Vamos a colocar a Baik En esta Posición ¿Por qué? Tengo intenciones en mi vida Y una Es que lo positivo Vaya mejor Este es Zombie Este es Whiteguard El Wyvern Se lo voy a dejar a A Baik ¡Dita sea! Tenía que equivocarme ¡Oh Dios mío! Nivel 9 Sí, directamente Sí, voy progresando Vale ¡Ida por el maestro también! ¡Ida por el maestro también! ¡Qué manía con ir a forestal! ¡Que vayan a por el maestro también! ¡Olé! Lo hago por amor Da igual que golpe en a Baik Es cortizo Y me iba a pegar palos Pero yo no pego palos de ciego Además Es hora de que metamos una lantita Por el camino Puñal de lo lindo Y está la 10 Por fin Nos salimos con la nuestra Te voy a ayudar A estar Toma esa Venga Venga Veinte Veinticentos de paciencia Este muere de un golpe Al fin y al cabo Los que Empiezan los capítulos Acaban siendo La leche De cada día ¡Toma ya! Muy bien Ayudan Cada uno Tiene lo suyo Y el gran maestro Tiene sus golpes Oh yeah A fiambrar A la fiambrera Vale Tienso de ir el jefe Está claro ¿Por quién? A por el más inútil Bueno Nivel 12 Con esto En plan era 10 Olé Vamos a acabar Ya hoy Que hemos hecho Un trabajo excelente Conversación entre Baik y Cordelia Rango A Pufa Hagamos una cosa Tan pronto Aún puedo seguir Son palabras muy atrevidas Para evitar pronunciar Con tanta dificultad Entrenamiento fundamental Aprender a descensar Así que Bueno Si insistes Me sentaré aquí en el suelo Por el toro salvaje Estoy hecho polvo Baik He de decir que estoy impresionada No esperará que mejorara Tanto ni poco rincón Ni yo He perdido He tenido la paciencia necesaria Para se animarla A los golpes básicos Aunque se debe Al que tú lo haces divertido Y se aprenda la marcha Nunca lo habría logrado yo Solo Seguramente El método de Gran Baik Queda el poco Esa forma de pensar No es muy propia de ti Un hombre de verdad Debe saber admitir Sus errores Al menos planteárselos En todos los casos Estoy satisfecho Con el progresar En ahí hay algo Que me preocupa Ya sabes que Con y yo Estamos destinados A ser hechas iguales Y me interesa No contribuyes A derrocarlo Si te ayuda A ser fuerte Ayuda también A que Tron Ser fuerte y mejore Si tiene sentido Cada uno de los custodios Debe dar lo mejor De sí mismo Tú incluido El que no utilice La cabeza Nos hace parecer Más inteligente Al resto Oye Espera un momento ¿Ha recuperado El anímite Continuamos? Si señora Recuerda Un entrenamiento De verdad No tendré piedad Que bien Estamos mejorando Bastante Y ahora Rematemos Con la subida De nivel Podemos elegir Entre un paladín Y un jinete pesado Yo quiero que un paladín Va mejor Aunque sea A la taza Ya hice el de Toledo Así que Ahora tocaba Otro chiste De paladines ¡Olé! Dale el saludo Al nuevo paladín Más potente Y más duro Muy bien Empecemos de cero Muy bien En el próximo episodio Penúltimo en la lista Miriel ¡Gracias! ¡Gracias!